¿Qué es la inflación? Durante el siglo XX, países latinoamericanos, siglo XX y XXI, sí, hoy en día. Hiperinflación. En la hiperinflación los costos de suela de zapatos mejor ve descalzo al banco a buscar el dinero, porque vas a tener que requerir una cantidad inimaginable de monedas y billetes. Volveríamos otra vez a tener que usar sacos para poder pagar la mercancía, sí. Eso que nos quitamos con la economía moderna a través de los billetes, sí, del valor fiduciario que tiene un billete, y evitarnos el dinero a mercancía, evitarnos el llevar el peso del lingote de oro para pagar el bien y servicio, pues eso vuelve a ocurrir cuando ocurre hiperinflación. Superinflación. Porque podemos necesitar, por ejemplo, un millón de billetes, sin reírse, para poder pagar un televisor. Imagínense un millón de billetes. Por eso también afortunadamente existen las tarjetas de débito, se crearon esas tarjetas de débito en vez de la moneda y el billete tradicional. Se dice incluso que esos billetes y monedas tradicional modernamente van a desaparecer y va a existir el dinero plástico. Eso ya existe hoy en día. Nosotros podemos pagar incluso a través del móvil. Yo, honestamente, con la pandemia actual, ustedes abren mi monedero y yo no tengo ni un euro en la cartera. Tengo todo a través de mis cuentas bancarias, representadas con un plástico que yo utilizo en un punto de venta y que me permite intercambiar lo que yo tengo depositado en la cuenta bancaria, ¿sí? Por bienes y servicios. Sencillo. ¿Ok? Entonces, quizá el coste de suela de zapatos hoy en día está un poquito desactualizado, ¿sí? Y con respecto a los costos de menú, las empresas cuando viven en países hiperinflacionarios dejan de imprimir etiquetas. En países como Venezuela, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo, por ejemplo, van a comprar, a ver, un estuche. Van a comprar este estuche. El estuche tiene su etiqueta, pero en la etiqueta no está impreso el precio. ¿Por qué? Porque todos los días varía el precio. Entonces, ¿qué se hace? Tiene un código de barras, uno va a un lector del código de barras y allí, pim, te indica cuánto es el precio, el valor, ese día de ese estuche. Probablemente mañana ese valor cambie. Entonces, todo se hace a nivel informático con el sistema de inventario, se modifican los precios, se suben porcentajes, las fórmulas ya están todas tabuladas, automáticamente cambia el precio de todo el stock que se tiene a la venta y se evita el coste de menú, el coste físico de la impresión. Eso ya en los países hiperinflacionarios no existe. Pero lo cierto es que en los países hiperinflacionarios las personas se empobrecen a niveles también inesperados, ¿sí? ¿Por qué? Por la pérdida inusitada de poder adquisitivo. Por más dinero que se gane en la moneda local, la capacidad de compra, de adquirir, de intercambiar por bienes y servicios termina siendo nula, ¿sí? Es cuando se dice incluso, cuando se llega a demasiada hiperinflación, pierde sentido la moneda. El gobierno, para tratar de solucionar esto, comienza a ponerle menos ceros a la moneda, le quita ceros, reduce ceros, imprime nuevas monedas y billetes, pero eso realmente en una economía, en un estado fallido, ya no tiene ningún efecto, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el estado? ¿Cómo se para la hiperinflación? Porque para muchos que están metidos en esa olla de la hiperinflación, a veces parece algo imposible, algo imposible de alcanzar, que pare la hiperinflación, que cambie esa subida de precios constante, continua, nos volvemos paranoicos, inflacionarios, ¿sí? Y procuramos tener la menor cantidad de monedas y billetes en nuestras cuentas bancarias. Se suprime la palabra ahorro en términos monetarios. Casi son inexistentes las cuentas de ahorro por parte de la oferta bancaria en las instituciones financieras, ¿sí? Eso ya todo cualquier economista de a pie te dice, ni se te ocurra tener monedas y billetes cuando hay inflación, porque vas a perder. Tus 100 bolívares de hoy no van a permitirte adquirir lo mismo hoy, mañana y pasado. Entonces no hay esa transferencia de valor a lo largo del tiempo por parte del dinero, que es una de sus principales funciones. ¿Cómo parar esa vorágine de subida de precios? Es sencilla. Acortando, tomando una política fiscal activa, es decir, incrementando los impuestos, eso es algo que no es muy popular, que no es muy demagógico, todo gobierno lo sabe, por eso todo gobierno lo evita, pero es necesario para parar la hiperinflación, subida de impuestos, reducción de la sensación tras el análisis del riesgo país, ¿sí? Si el país tiene una cantidad de indicadores que establecen que no está bien prestarles dinero, los fondos internacionales, hay que disminuir ese riesgo, hay que disminuir esos indicadores. Y, evidentemente, hay un costo social. Hay un costo social en el sentido de, tienes que disminuir el gasto público, tienes que aumentar los impuestos, tienes que crear nuevos impuestos, no solamente aumentar los existentes, tienes que reducir las asignaciones que existen, por ejemplo, para la prestación de desempleo, para las jubilaciones, y estas son medidas que no son simpáticas, ¿sí? Que no son agradables y que no son muchas veces aceptadas de buen grado por parte de la población. Pero muchas veces el costo de la infrarinflación es tan alto para la población que prefieren incluso eso, ¿sí? Y sacrificarse durante un tiempo hasta que la economía se estabiliza. Y hablamos de economías que se estabilizan cuando se rigen por libre oferta y demanda, ¿sí? No economías que existe hiperinflación porque hay una alta oferta monetaria y, por ejemplo, restringes la oportunidad de que la persona se proteja de la inflación adquiriendo divisas o moneda extranjera. Estableces controles de cambio. Cuando tú atas la economía, cuando la economía, en la economía, el Estado es intervencionista, en exceso, se generan una serie de factores que conducen al fracaso, tarde o temprano. Pero el Estado fracasa con este tipo de fórmulas intervencionistas excesivas, ¿ok? Entonces, en una economía que llega a la hiperinflación pero que acepta la oferta y la demanda que fluctúe de forma libre, una economía de mercado sana, es más fácil que salga rápidamente de ese proceso hiperinflacional, ¿ok? Elevando impuestos, solicitando préstamos, emitiendo más bonos del Estado, solicitando préstamos internacionales, ¿ok? Endeudándose. Pero de esta manera se frena la oferta monetaria, se frena la subida de intereses nominales, ¿sí? Y se ataca la hiperinflación. Sí hay salida a la hiperinflación, aunque muchas personas que me vean estén viviendo actualmente en un país hiperinflacionario y crean que es imposible, sí, sí hay fórmulas. La cuestión es que el Estado quiere aplicarlas. Otra salida para la hiperinflación también está en anclar la moneda funcional a una moneda extranjera que tenga valor, ¿ok? Por ejemplo, dolarizar la economía o aceptar como medio de cambio, como medio de valor del dinero, los euros, los yenes, las libras, ¿sí? Pero apartar lo que es la moneda local, porque la moneda local ya definitivamente no sirve, pierde el concepto de dinero como tal en las economías actuales, ¿sí? Entonces, anclarse a una moneda extranjera. Eso a veces es tomado bien por parte de la sociedad, otras veces no tanto, pero también es una vía de solución al problema hiperinflacionario, ¿ok? ¿Qué hacer si se vive día a día, si se padece como consumidor la hiperinflación? En primer lugar, no poseas activos monetarios. Algo como en los países europeos, los países norteamericanos, donde se fomenta el ahorro, donde se fomenta el adquirir fondos de pensiones, fondos de estudio, ¿sí? Guardar dinero en las instituciones financieras porque hay confianza. En las economías hiperinflacionarias se pierde la confianza, tanto en las instituciones financieras como en el Estado. Y cuando hay esa pérdida de confianza, lo más recomendado y lo que hacen todos, incluso por intuición, es no tener monedas y billetes, porque se sabe que con esas monedas y billetes no se va a tener poder adquisitivo, ¿sí? Por los precios reales de los productos y por la verdadera capacidad económica que tienen las monedas y billetes que posees, ¿ok? Entonces, ¿qué se sugiere? Primero, compra bienes y servicios. Todo lo que tu poder adquisitivo te permita en el momento en que, por ejemplo, cobras tu nómina. Haz el mercado de todo el mes. Compra, por ejemplo, si necesitas ropa, zapatos, adquiérelos. Adquiere bienes de consumo que no dejes ese dinero parado porque vas a perder. Ni se te ocurra tenerlo ahorrado ni siquiera en un fondo fijo que te produzca un 15%. Si te produce un 15% y tu inflación es un 100%, estás perdiendo, amigo. ¿Vale? Entonces, ¿qué más hacer? Si tienes capacidad adquisitiva, adquiere bienes inmuebles o muebles, adquiere un vehículo, ¿sí? Invierte ese dinero. No lo dejes estancado. Cuando hay hiperinflación, lo peor que puedes hacer es dejar estancado tu dinero. Otra cosa que puedes hacer cuando existe hiperinflación es adquirir préstamos. Por ejemplo, utiliza la tarjeta de crédito, analiza la tasa de interés y si es más baja que la tasa de inflación, utiliza la tarjeta de crédito para adquirir bienes de consumo que incluso posteriormente puedas vender en el mercado de segunda mano, ¿sí? Porque este tipo de economías hiperinflacionarias activan el mercado de segunda mano, activan la economía de truja que se vuelve atrás y se vuelve al intercambio con bienes y servicios distintos al dinero porque el dinero pierde valor para lo que es el sentido económico de la población, ¿ok? Entonces, endeudarse en cierta medida y en una medida racional, evidentemente, es conveniente en países que sean hiperinflacionarios, ¿sí? Vamos a ver que posteriormente en países donde no existe inflación o hay una inflación muy pequeña en el año, no se conviene, no conviene caer en espirales de endeudamiento por incrementar el consumo excesivo, ¿sí? Pero en economías hiperinflacionarias los consejos a veces se distorsionan, así como la economía está distorsionada, los consejos también se distorsionan y van a escuchar cosas que a lo mejor su lógica económica no les parezca correctos, pero es lo que se debe hacer si se desea mantener un nivel de vida, ya no digo estable, porque en las economías hiperinflacionarias la población se empobrece a un porcentaje muy similar a lo que son los índices inflacionarios. Hay un empobrecimiento general de la población, hay una disminución del PIB y demás indicadores macroeconómicos. Son síntomas de que los países no van bien o no van por la vía correcta cuando hay hiperinflación. Entonces, consejos, consejos, bienes de consumo, adquieran bienes de consumo, si está dentro de sus posibilidades, endeudarse, porque al final, si las tasas de interés son a interés nominal, van a pagar mucho menos a lo largo del tiempo por ese préstamo. Adquieran con esos préstamos a largo plazo bienes inmuebles, siempre los van a poder vender posteriormente o van a poder hacer uso de ellos para adquirir renta, ¿ok? Compren, por ejemplo, el mercado al momento en que cobran o obtienen ingresos. Y otro consejo importante, hablando de ingresos, si pueden, busquen fuertes alternativas de otros ingresos. No se queden con su quince y último o con su nómina mensual, porque esa nómina mensual va a terminar siendo inexistente. Primero, comiencen viendo si tienen algo en sus hogares que puedan revender o que puedan vender en un mercado de segunda mano y con eso que adquieren, compran, no es que van a dejar el dinero estancado allí, no. No, compran otros bienes y servicios. O busquen, por ejemplo, como hoy en día hay tantas redes sociales, Facebook, Instagram, para promocionar, por ejemplo, si ustedes saben hacer tortas, pues vendan tortas, vendan cupcakes, vendan manualidades, vendan arreglos y saben arreglar ropa, arreglos de costura. La economía, en términos prácticos, cuando hay hiperinflación, se simplifica. En términos poblacionales, se simplifica, se simplifica y mucho. Llegamos incluso al trueque, ¿ok? Ah, tú tienes libros, yo necesito una pieza de mi computadora, vamos a intercambiar, ¿sí? Pero esto ocurre, repito, en economías muy dañadas, en economías hiperinflacionales, ¿ok? Busquen fuertes alternativas de ingresos, porque les van a hacer falta para poder subsistir, para poder mantener escasamente su nivel adquisitivo. Cualquier duda o comentario, por favor, lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!